Un nuevo lugar Donde hay cuatro paredes Que no sé dónde están Os veo mirar A través del cristal Me da un poco de miedo Sé que al final Me dejo llevar Y no debería Y caigo rompida Se cierra mi día Me doy para más Con los brazos Sé que al final En plan despedida Los digo Adiós 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 Adiós